Sin duda, 2018 ha sido uno de los mejores años para Luis Miguel, profesionalmente hablando. Tras tener unos años complicados, El Sol regresó a inicios de este año con su serie biográfica, la cual ha hecho que haya un segundo aire en su carrera. Esto ha conseguido que además de que sus emblemáticos temas sean de los más escuchados en las plataformas digitales, sus presentaciones alrededor del país se incrementen conforme pasan los días. Esta semana el cantante rompió su propio récord de presentaciones en el Auditorio Nacional durante un año. En 2006 Mickey había logrado implantar la marca de 30 fechas en un mismo año, esto durante su gira México en la piel. Parecía que esta proeza era difícil de igualar y superar pero hace unos días se dio a conocer que el ídolo abrió una fecha más en el Colosa de Reforma para el próximo 12 de noviembre. Así, Luis Miguel acumula 31 fechas en este recinto ubicado en Reforma. Sin embargo, este tour aún no se convierte en el que logra tener más fechas en el Auditorio, ya que en 2011 durante su Luis Miguel Tour barra de Hits Tour, el artista logró tener 38 fechas en el Coloso durante los dos años, de los cuatro que duró aquella gira. Es por esto que su actual gira México por siempre. Logra tener mayor relevancia ya que en los 12 meses de este año Luis Miguel acumula, hasta el momento, 31 fechas. Con su anterior tour México en la piel, Luis Miguel convocó en el Auditorio a más de 283 mil 500 personas, con una ganancia de 19.2 millones de dólares, según Vivoar. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx Recalifica tu crédito PYME, desde $1,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes ver el dinero en menos de 10 horas.